Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública, de regreso en esta temporada 2021. Y partimos con una noticia que es triste, dolorosa, de impotencia, de rabia. Porque las víctimas además son niños, 6 y 5 años, dos niños que murieron baleados tras una encerrona que se, bueno, ambas se desarrollaron en Santiago, en las comunas de Maipú y Huechuraba. Esto ocurrió anoche domingo. La primera de las encerronas ocurrió en la esquina, en la intersección de avenida Segunda Transversal con Dos Nortes, en la comuna de Maipú. Después de que un grupo de delincuentes robara un vehículo, siendo que estaba por la policía de carabineros, iniciando entonces un intercambio de disparos. El menor de 6 años, que perdió la vida, falleció en el hospital El Carmen, producto de un proyectil que le había llegado o que ingresó por su brazo y se alojó en su corazón. Mientras que el segundo hecho se registró en la intersección de Pedro Fontoba y El Carmen, esto de la comuna de Huechuraba, una niña de 5 años recibió un disparo por parte de uno de los delincuentes. Este disparo dio en el tórax de la menor. Hasta el momento no hay detenidos por ninguno de los dos hechos. Bueno, vamos a otros temas de conversación en la mesa de hoy. Muy temprano, el Banco Central dio a conocer el índice de actividad, indivensual de actividad económica, el IMASEC. Fue un golpe duro también porque el mercado apostaba, o había una suerte de consenso, de que enero recién pasado, comparado con el enero anterior, es decir, 12 meses atrás, iba a retroceder la economía chilena, pero que iba a retroceder en torno al 1,4%. Por ahí andaba más o menos el olfato del mercado. El Banco Central, con las cifras sobre la mesa, lamentablemente dio a conocer una cifra mucho peor. La actividad económica en enero de 2021 retrocedió 3,1% respecto de lo que había dado entonces, de lo que se había especulado, de lo que se había visto. Está con nosotros Sergio Lehmann, que es economista jefe del BSI. Muy buenas noches, gracias por recibir nuestro llamado. Sergio, ¿cómo estás? Hola, Matías. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, ¿a qué se debe este golpe? Caer ya era duro, 1,4%, pero caer 3,1%, ¿qué explicación le puedes dar? A ver, primero, yo creo que hay que entender que efectivamente la economía todavía está bajo los impactos de la pandemia. Estamos en un proceso de recuperación, es cierto, pero todavía naturalmente hay muchos sectores, servicios especialmente, que todavía no están funcionando normalmente. Por lo tanto, es esperable, en ese sentido, digamos, esta cifra negativa. No tan negativa como en definitiva fue, pero sin duda, digamos, estamos todavía bajo una situación compleja. Ahora, hay que entender también que en enero de 2020, con el cual se compara la actividad de enero de este año, estábamos en una fase de recuperación. Tras el estallido social de octubre de 2019, la economía, yo diría, hace diciembre, enero con alguna mayor claridad, estaba mostrando una mejora. Por lo tanto, la base de comparación era más exigente que la de meses anteriores. Entonces, en definitiva, todavía estamos en un proceso que tiene que ver con la crisis, con esta pandemia muy dura, y por lo tanto, efectivamente, esta cifra negativa, si bien es una mala noticia, de todas maneras, si uno compara contra el mes anterior, está dando cuenta de una recuperación que está siendo gradual, que está siendo lenta, pero que está en camino. Ahora, hay blancos y negros aquí, o grises claros y oscuros, según señaló el propio Banco Central. Por ejemplo, el comercio, la actividad comercial, mostró bastante dinamismo. Decía el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que tenía que ver, por ejemplo, con el retiro del 10%, o sea, disponibilidad de recursos de parte de las personas. Pero, en cuanto a la producción, todavía lento. ¿Cómo se ve hacia adelante? ¿Cómo se ve febrero? ¿Cómo habrá sido? A ver, efectivamente, el comercio estaba mostrando buenas cifras desde ya varios meses atrás. Tiene que ver, efectivamente, en parte con el retiro, segundo retiro del 10%. También, ¿no es cierto?, las medidas de apoyo que estaban checando el gobierno, a través, ¿no es cierto?, de bonos, y también, ¿no es cierto?, apoyo a las clases más golpeadas por la crisis, ha permitido, de alguna manera, mostrar cifras en el comercio favorable. Efectivamente, todavía hay sectores muy resacrados, especialmente en servicios. Servicios, de hecho, siguen mostrando cifras bastante negativas. Hacia adelante, nosotros tenemos una perspectiva favorable, en el sentido que la economía va a continuar mejorando mes contra mes. Estamos previendo cifras de actividad, especialmente en el segundo trimestre, positiva. De hecho, de dos cifras, o sea, de dos dígitos, cifras de dos dígitos. Febrero todavía va a mostrar una cifra más bien negativa, probablemente en torno a menos dos, menos tres. Desde marzo, algo menos negativa, y recién, como decía, hacia el segundo trimestre vamos a ir viendo cifras especialmente sólidas, porque nos vamos a estar comparando con meses donde la pandemia estaba golpeando con especial fuerza. Por tanto, dado que hemos visto una recuperación desde más o menos agosto, desde el año pasado, vamos a mostrar cifras algo más favorables. Es decir, hacia el segundo trimestre va a haber el doble efecto, si te entiendo bien. El efecto de una recuperación real, pero además una base de comparación muy baja, que fue cuando tuvo que cerrar el país, en buena parte, a partir de abril de 2020 por la pandemia. Entonces, esas dos cosas van a hacer que las cifras sean un poco más alentadoras, ¿no es así? Tal cual. Mes contra mes probablemente las cifras van a ser similares, es decir, dando cuenta de una recuperación gradual, probablemente van a ser algo más sólidas durante la segunda parte de este año, porque recordemos que hay dos componentes que están explicando esta recuperación en la economía chilena. El primero tiene que ver con un escenario global más favorable. Estamos viendo cifras de actividad especialmente positivas en Estados Unidos, que probablemente se van a ir reforzando hace los próximos meses, a propósito del paquete de estímulo que están hoy día negociándose en el Congreso de Estados Unidos. China también muy dinámica, con un precio del cobre, ¿no es cierto?, que ha permitido alcanzar cifras cercanas a máximos históricos. Ese es un primer componente, escenario global muy favorable, digamos, para nuestra economía. Y el segundo tiene que ver con este proceso de vacunación que estamos llevando a cabo en nuestro país, que ha sido especialmente exitoso y que, ¿no es cierto?, de acuerdo a las cifras que uno maneja, digamos, y que han estado entregando las propias autoridades de salud, permitirían alcanzar la inmunidad, ¿no es cierto?, inmunidad de rebaño para nuestra población hacia mediados de este año. Y por lo tanto, en la segunda parte de este año, digamos, vamos a ver una regulación que probablemente va a estar sobre pies más sólidos, digamos, con una economía algo más dinámica, con menos incertidumbre asociada, digamos, a este proceso, entendiendo que todavía, ¿no es cierto?, estamos viendo una situación sanitaria que es compleja y que, por lo tanto, hay que todavía mantener especial cuidado. Ahora, si tú dices que se ve un horizonte positivo para el crecimiento, el Banco Central, a través del informe de política monetaria del año pasado, proyectando el 2021, hablaba en torno al 6%, no me acuerdo exactamente si era 5, 8, 6, pero por ahí andaba la cifra. ¿Tú crees que puede o que está dando suficiente dinamismo a la economía para alcanzar esas cifras o se quedará largo? A ver, yo creo que por ahora todavía está en cuestionamiento, o sea, todavía sigue siendo una revolución compleja, porque mientras no superemos la crisis sanitaria y, por lo tanto, mientras no alcancemos esta inmunidad de rebaño, probablemente todavía va a mostrar ciertas dificultades. Pero, en nuestra mirada, sí es posible, efectivamente, alcanzar el 6%. Efectivamente, lo que definió el Banco Central en su último informe de política monetaria es entre 5, 5 y 6, 5. Es decir, incluso podríamos ser o tener, digamos, un crecimiento algo más dinámico, incluso que este 6%. Nosotros somos algo más cautos, más bien, ¿no es cierto?, nos situamos en torno a este nivel de crecimiento del 6%, pero va a requerir, digamos, primero, ¿no es cierto?, que este proceso de vacunación efectivamente permita la inmunidad hacia medias de año, y segundo, se mantenga un escenario global favorable, que en nuestra mirada efectivamente así todo lo indica, dado lo que estamos viendo en Estados Unidos, dado lo que estamos viendo en China, y probablemente, ¿no es cierto?, en Europa durante la segunda parte de este año. Todavía Europa con mayores dificultades, entendiendo que esta pandemia les pegó más fuerte desde el punto de vista económico, pero con una ya población, un porcentaje importante, la población vacunada va a lograr, digamos, una regulación algo más sólida durante la segunda parte de este año también. Sí. ¿Cómo debiera, cuán protegida está nuestra economía, que sabemos que es de las economías más abiertas del mundo, a eventuales re-rebrotes en mercados más potentes, consumidores de nuestros productos, socios comerciales chilenos en el mundo? Porque tú dices, Chile mira el mundo y mira con qué dinamismo crece Estados Unidos o crece China, pero sabemos que estamos todos caminando en la cornisa, todo el mundo, todos los países del mundo. ¿Cuán protegidos podemos estar a que no se nos vuelva atrás la economía por ese efecto? Yo creo que toca un muy buen punto, digamos. Efectivamente, nuestra economía es una economía especialmente expuesta a los mercados internacionales. Nosotros somos una economía pequeña y abierta. Buena parte, nuestro desarrollo está fundamentado en el sector exportador. Y por lo tanto, si escribimos dificultades a nivel global, naturalmente eso nos va a pegar, digamos. Eso es indudable. De todas maneras, si bien, no sé, todo eso es un escenario factible, nosotros más bien apuntamos a que esta recuperación debería continuar hacia adelante. Ahora, yo creo que es importante también en esa línea lo que el Banco Central está haciendo, digamos. Entendiendo que ha comprometido reservas internacionales, con comprometidos reservas internacionales, primero, hacia fin del 2019, tras el estallido social. Segundo, al inicio de esta pandemia, interviniendo en el mercado cambiario, ha iniciado hace ya algunas semanas atrás un proceso para ir, de alguna manera, fortaleciendo la posición externa de nuestra economía. Creemos que ese es un proceso importante, un proceso que definió por 15 meses, y por lo tanto va a permitir, de alguna manera, que nuestra economía esté mejor preparada para enfrentar eventuales shocks complejos, digamos, que eventualmente podría enfrentar, ¿no es cierto?, en el mediano plazo. Interesante. Por lo tanto, en términos generales, ciertamente, el escenario externo nos va a pegar. Si se complejiza, naturalmente, eso va a tener impacto sobre nuestra economía, pero afortunadamente nosotros tenemos buenos fundamentos y el Banco Central también está buscando fortalecer esos fundamentos a través de constituir o elevar, digamos, las reservas internacionales. ¿Qué deberíamos esperar de tipo de cambio con este tremendo, tremendo, no sé si tan inesperada, alza del cobre? Uno debería suponer, así por regla de tres simple, que el dólar en nuestro país, el tipo de cambio, se hubiese ido a pique, ¿no es cierto?, con esta cantidad de dólares que van a llegar. Sin embargo, hay algunos analistas que tratan de explicar por qué eso no ha ocurrido. ¿Tiene que ver con las estrategias cambiarias o de fortalecimiento del Banco Central que la autoridad monetaria? Yo diría que el primer efecto, la verdad, que tiene que ver con una prima por riesgo que todavía nuestro tipo de cambio está incorporando. Tras el estallido social, digamos, y un debilitamiento de nuestra institucionalidad, el tipo de cambio y, en general, los precios de activos chilenos comenzaron a incorporar un premio asociado, digamos, a la incertidumbre que queda, digamos, que estamos viendo, digamos, hacia adelante. En nuestra mirada, nosotros prevemos que, ¿no es cierto?, pensando, y así, ¿no es cierto?, lo consideramos, un proceso plebiscitario que fue exitoso y, segundo, ¿no es cierto?, un proceso eleccionario de constituyentes en abril próximo que debería ser bien llevado, digamos, y nosotros estamos previendo que probablemente van a ser electas personas, digamos, que están de acuerdo o que van a, de alguna manera, ir reforzando los fundamentos de la economía chilena y que van a ir permitiendo, de alguna manera, que aquellos pilares que son los que han explicado nuestro desarrollo durante las últimas décadas se van a ir reforzando. Por lo tanto, en nuestra mirada, probablemente, una vez que despejemos esta elección de abril próximo, es probable que este premio, que hoy día nosotros lo estimamos en torno a 20, 30 pesos, va a tender, digamos, a ir moderándose, va a ir reduciéndose gradualmente para finalmente, digamos, alcanzar, en nuestra mirada, por lo menos, un tipo de cambio a fin de año algo bajo de 700 pesos. Es decir, para ver si lo entiendo bien, ustedes, de alguna manera, se explican el efecto externo con el interno de una suerte de neteo para el precio del dólar. O sea, la incertidumbre tira el dólar un poco para arriba y el precio del cobre tira el dólar para abajo. De alguna manera, se netean o se sujetan unos con otros. ¿Por eso estamos viendo el comportamiento que tiene la moneda americana en nuestro mercado? Esa nuestra mirada, con cierta volatilidad, pero, como bien decía, probablemente, tras las elecciones de abril, probablemente ese premio va a ir tendiendo, digamos, a ir moviéndose en la misma erección a la cual el precio del cobre debería llevar el tipo de cambio hacia los próximos meses. Por último, te quiero preguntar ¿qué dicen los análisis que ustedes hacen del mercado laboral? ¿Qué tanto importa a chilenos y chilenas que ven con mucha esperanza que tengamos cifras de crecimiento, que el IMASEC sea mejor, que el crecimiento del año sea entre 5,5 y 6,5? Pero si eso no se traduce en empleo y, por lo tanto, economías domésticas, de poco sirven. ¿Cómo debiera trasladarse este efecto de mayor crecimiento en nuestra economía de las personas? Nosotros estamos previendo que la tasa de desempleo va a ir reduciéndose gradualmente. Eso tiene que ver con este mayor dinamismo que estamos esperando para la economía chilena, que probablemente, como bien decía, se va a reforzar durante la segunda parte de este año. Pero, de todas maneras, va a ser un proceso gradual. Yo creo que la crisis generó, digamos, un impacto muy potente, naturalmente, en el mercado laboral. Se perdieron en torno a 1,8 millones de puestos de trabajo. Se han recuperado solo la mitad de ellos. Y, probablemente, hacia adelante, esto va a ir más bien evolucionando de forma gradual. Hay cambios culturales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, uso de canales digitales, compras a través, ¿no es cierto?, de Internet, etcétera, que probablemente van a llevar a que la regulación del empleo, especialmente en aquellos servicios donde están, de alguna manera, avanzando con mayor rapidez en estos procesos, sea más lento, digamos. Y, por lo tanto, en nuestra mirada, también, recién hacia, probablemente, fines del 2022, comienzo del 2023, vamos a alcanzar los niveles de empleo que probablemente teníamos antes de la pandemia. Va a ser un proceso gradual, lento, pero que va a ir caminando, digamos, en esa dirección. Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en Vía Pública. Que estén muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Chao, chao. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos con más temas de conversación. Vamos a mirar al mundo, vamos a mirar este regreso de Trump, cómo hay que medirlo. Bueno, le vamos a preguntar a Quillor Arso, que es experto. Espérenos, ya volvemos. Tepillé es seguridad para su empresa y tranquilidad. Para reír, el rey de Zamunda llega a Nueva York después de 30 años y está buscando a su hijo. No te pierdas el estreno de Un Príncipe en Nueva York 2, la comedia más esperada del año, solo en Amazon Prime Video, este 5 de marzo. Y a propósito de Nueva York, Estados Unidos, bueno, ayer Donald Trump hizo su estreno como expresidente. Se aguantó un tiempo, uno podría decir Donald Trump no va a esperar ni una tarde. Bueno, tuvo un tiempo de silencio, un tiempo de espera y ayer en una convención de los conservadores en Estados Unidos, en Orlando, sale a hablar y da un montón, un montón de mensajes. Guido Larson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo, nos ayuda a descifrar los códigos de este mensaje y este discurso de Donald Trump. Guido, muy buenas noches y gracias por recibirnos como siempre. Buenas noches, Matías. Un gusto hablar contigo. Igualmente, pues. ¿Por dónde habría que empezar a leer este discurso de Trump? ¿Le habla a los propios republicanos de cara al 2024? ¿Le habla a su sucesor? A ver, tratemos de descifrarlo. Le habla a la porción de más de 70 millones de personas que votaron por Donald Trump y que están convencidos que la elección que el expresidente pierde se debe a fraude o se debe a algún tipo de teoría de la conspiración. Trump el día de ayer repitió una y otra vez la idea que escuchamos desde las elecciones de noviembre de que su derrota en realidad no era legítima, de que su derrota había sido garantizada por maniobras oscuras provenientes de Joe Biden y provenientes de los demócratas y que en definitiva entonces Estados Unidos se enfrenta a una suerte de defensa de los estándares democráticos. Nada de esto evidentemente es cierto, pero lo importante acá es la percepción de la ciudadanía y el intento de Donald Trump de mantener control sobre un partido y sobre uno de electores teniendo obviamente en perspectiva lo que va a ocurrir en cuatro años pero con dos creo yo elementos muy sustantivos que hay que mencionar. El primero de ellos es que Donald Trump no tiene garantías creo yo de ser el candidato del 2024 no solamente porque previo a eso hay todo un proceso de primaria sino porque el propio Donald Trump está hoy en día enfrentando un proceso judicial en Corte Federal de Nueva York debido a toda una serie de presuntos problemas de orden financiero y que tienen que ver con su historial impositivo hay millones y millones de páginas que se han publicado en la última semana y que la Corte está en este momento investigando y de la cual eventualmente pueden derivar cierto tipo de legalidades que mancharía la carrera política de Donald Trump y la segunda el segundo punto que creo que es importante es que con esto ¿crees tú que busca presionar si fuese presionable de alguna manera al sistema judicial norteamericano al decir en 2024 yo vuelvo a la Casa Blanca así que ojo a los fiscales ojo al sistema judicial o a los abogados que me quieran perseguir o tú crees que eso no es así yo creo que el narcisismo de Trump lo va a obligar a hacer eso la pregunta me parece a mí es si eso va a tener resultados de orden político y creo que ahí la respuesta es no la Corte Suprema que hoy día tiene una mayoría sustantiva hacia el lado más bien conservador 6 a 3 así que el propio Donald Trump puso tres de sus propios candidatos en la Corte finalmente desoyeron los intentos del comando de Donald Trump de releer y revisar los resultados de la elección por lo tanto yo no creo que haya aquí un intento de presionar legalmente si hay un intento de encapsular mediáticamente lo que está ocurriendo con Donald Trump cosa que le ha traído como resultado y volviendo un poco hacia atrás que era el segundo punto que yo quería mencionar Matías es que Donald Trump también está inserto en un ecosistema del Partido Republicano que está ampliamente dividido evidentemente hay un sector del Partido Republicano que ha coqueteado con Donald Trump y que observa que su figura es la mejor alternativa para recuperar el poder en el año 2024 pero hay todos otros sectores que son o bien relativamente ambiguos estoy pensando por ejemplo en el que fue líder del Senado Mitch McConnell tiene una postura abiertamente contraria a Donald Trump como por ejemplo Bill Romney de Utah o Lisa Munkowski de Alaska o Susan Collins de Maine por lo tanto el panorama es complicado ahora da la impresión leyéndolo desde la República la ignorancia uno lo le hacía muy por encima que es la capacidad de lectura normal pero tú quiero que me expliques está intentando decirle a los otros candidatos no hagan tantos planes no hagan tantas estrategias porque no la tienen fácil porque dijo en algún momento les voy a ganar tres veces a los demócratas como si hoy le hubiese ganado las dos anteriores sabemos que uno la ganó otra la perdió pero él dice que se la robaron deja muy claro es un recado yo no leo así al menos un recado muy claro a sus eventuales competidores a que no pierdan tiempo no pierden energías que el Partido Republicano lo va a seguir a él hubo mucha discusión durante todo el año 2020 en torno a cómo ciertos miembros poderosos del Partido Republicano tomaban una posición de espectador con relación a las acciones de Donald Trump en parte porque no querían someterse a lo que podrían denominar bullying cibernético que realizaba el propio presidente y en ese sentido claro el carisma que tiene el poderío ciertamente que refleja la manera en que mueve las masas representa obviamente un desafío mayúsculo para cualquier candidato o potencial candidato republicano que quiera hacerle frente el año 2024 sin embargo y es importante recalcar esto no hay en realidad senadores que no hayan escondido su intención de eventualmente lanzarse una candidatura el año 2024 hasta el propio Ted Cruz que no ha hecho nunca objeciones respecto su potencial candidatura en cuatro años más Mitt Romney que ya fue candidato contra Obama ha insinuado la posibilidad de volver a presentarse está Ron DeSantis el gobernador de Florida que de acuerdo a las encuestas uno de los republicanos mejor posicionados de aquí a cuatro años por lo tanto pase lo que pase me parece a mí vamos a tener primarias en cuatro años más y dependiendo de estas circunstancias que yo comentaba al inicio Donald Trump puede estar mejor o peor aspectado para esas circunstancias ahora me gustaría que tú como experto en la política norteamericana me hablaras sobre esta ley no escrita de no agresión al sucesor de un presidente que sale guarda una distancia esto hasta qué punto respetado y cuáles son los límites de tolerar el silencio cuando hay tal nivel de animosidad entre adversarios políticos como Biden y Trump yo creo que lo observamos entre el año 2016 y el año 2020 ha sido un deterioro de la virtud cívica en la política estadounidense esto no solamente desde el punto de vista de las redes sociales nosotros discutimos de hecho en su momento contigo la manera en que Donald Trump tuiteaba insultaba distorsionaba la verdad y como del otro lado también hay demócratas que han subido la intensidad y subido el calor de la discusión me parece que hay una discusión más de fondo en torno a los intentos de readecuar recalibrar si se quiere la política estadounidense pero yo no veo realmente cómo eso puede hacer posible alcanzar en el mediano plazo hay una parte de la sociedad estadounidense que cree a fies ciega de que la elección efectivamente fue robada concibe que los demócratas son un mal para el país piensan que efectivamente Donald Trump es el único que puede rescatar por así decir el espíritu de lo que antiguamente fue los de Estados Unidos y por lo tanto creo que vamos a observar al menos durante el primer año de presidencia de Biden una profundización de la división que caracterizó a los Estados Unidos en los últimos cuatro años y que se asentó previo a la elección de noviembre del año pasado esto no tiene otro reflejo más evidente que el asalto al Capitolio del 6 de enero y del cual Estados Unidos todavía sigue lamiendo sus propias heridas por lo tanto me parece que esa regla tácita a la cual tú haces mención si bien fue una cualidad histórica de los Estados Unidos yo te diría desde el término de la Segunda Guerra Mundial y hasta aproximadamente las Torres Gemelas uno podría decir comienzos del siglo XXI lentamente ha tendido a deteriorarse y hoy día las reglas y el ecosistema político de los Estados Unidos es realmente muy distinto y por eso el desafío no solamente de los demócratas o de Joe Biden sino que el desafío de toda la política es observar cómo se sale de ese camino que ha tendido al deterioro y que ha llevado a situaciones extraordinariamente riesgosas como fue el asunto del Capitolio de enero de este año Por último Guido Larson ¿tú crees que vamos a ver a Trump con qué frecuencia? ¿Tú crees que esta va a ser una permanente entrega semanal con discursos altisonantes y agresivos como el que vimos ayer? ¿O crees que va a ir desapareciendo y entrando a escena? Sí, mira yo creo que eso va a depender de cómo evolucione la presencia de redes sociales de Donald Trump hoy día no tiene capacidad de actuar ni por Twitter ni por Facebook dado que ambas empresas bloquearon sus cuentas oficiales y establecieron una suerte de cuarentena por un periodo de tiempo ilimitado esta alocución de la cual él participó era debido a CIPAC ¿no es cierto? este comité esta convención altamente conservadora y hay que ver si él va a aprovechar ese tipo de instancias en el futuro creo que el grado de penetración que Donald Trump va a tener durante este año va a ser menor naturalmente de lo que observamos en los últimos cuatro y va a ver si es que sus ideas por ejemplo de establecer un medio de comunicación completamente nuevo que sea controlado por él o incluso a pesar de que él negó esto el domingo la posibilidad de encauzar su plataforma política a nuevo tipo de institucionalidad o nuevo tipo de activismo le entrega mayor visibilidad yo creo que él tiene la intención de mantener en alto grado su visibilidad pública pero está restringido por las cortapisas que las plataformas que entregan visibilidad le entregaron después obviamente de su reproducción de noticias falsas y su reproducción de que la elección fue robada desde noviembre y hasta este año creo yo que hay un grado de incertidumbre en ese tipo pero no me cabe ninguna duda que su intención está ahí su intención es mantener su nombre y mantener su marca en la conciencia del estadounidense promedio y en la conciencia naturalmente del votante republicano Kido Larsson director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros que te vaya muy bien el gusto el gusto es mío Matías que tengas una noche chao chao muy buenas noches hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública protéjase de la delincuencia con Tepillé vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar no sea usted la próxima víctima y contrátenos en Tepillé.cl y nos vamos de inmediato a nuestra pantalla y revisamos que tiene nuestro portal de noticias 24 horas.cl y tiene que ver con el regreso a clases que hoy estaba marcado en el calendario ahí está y justamente hace mención a dos colegios de la región metropolitana que reportan casos de COVID-19 ahí tiene que